Vale chicos, tenemos nueva tienda el día de hoy, tenemos nueve skins, tenemos el lote de guardián glutinoso a 1800 pavitos, tenemos nuevo lotecito, ojo, está muy guapa, ¿qué parece? Parece una salchicha, ¿no? Parece una salchicha esto de acá, creo yo. Tenemos la skin de Mochi Maníaco, tenemos su pico, tenemos el envoltorio y tenemos una pantalla de carga, todo por 1800 pavos, está guapa la skin, la skin es por Halloween, está muy, pero muy guapa la skin, muy, 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 muy guapa, de verdad, muy guapa, ya saben que si van a comprar algo, chicos, no olviden por favor colocar el código XDREAMY en la tienda, ya saben que eso me apoya muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, y no olviden dejar un like y un comentario, por favor, de qué les pareció la tiendita el día de hoy, ¿vale? Tenemos también el machacador de Mochi's a 800 pavitos, que más tenemos por aquí, y bueno, el envoltorio a 500 pavos. La skin me ha gustado mucho, la verdad, me ha gustado muchísimo, de ahí tenemos el lote Onibi a 1900 pavitos, la skin a 800 pavos, que viene, me parece, con dos estilos, uno con casco y otro sin casco. Tenemos la herramienta de recolección a 600 pavitos, ojo, tenemos la mochila y, bueno, el pico y la mochila a 600 pavos, y tenemos a maniática a 800 pavos, el pico a 600 pavitos, y nada más en destacado. En diario tenemos la skin de eco caminavientos, 800 pavos, tenemos la skin de infarto a 1200 pavos, que es del capítulo 2, temporada 4, no está tan mal. Tenemos al mandamás a 1200, ojo, esta skin no la había visto. Temporada 9 el skin, está guay, está guay. Tenemos al giradiscos, 500 pavos, tenemos al redoble de tambores, 200 pavitos, y tenemos el, bueno, la canción de anulado, que no lo puedo escuchar por tema de copyright. A 200 pavos, el gesto de qué vergüenza, 200 pavitos también, y nada más. Y tenemos, bueno, las más ofertas espeluznantes, que está desde, desde hace días, vale, qué temas tenemos por aquí. Bueno, más ofertas espeluznantes, más ofertas espeluznantes, tenemos, ojo, tenemos el paquete de día de juicio, no sé si está desde el día de ayer. Tenemos dos paquetes nuevos, chicos, uno de 47 pavos, eso creo que está, eso recién creo que está en esta tienda, o me equivoco. Tenemos el paquete de día de juicio, que viene con tres skins, que están muy bonitas, vale, tenemos a Katrina, a Willow, a Luz Negra, y tres mochilas, ojo, esta mochila me encanta, la muñequita, está muy guapa. Y tenemos esta mochila de alitas. Vale, de ahí tenemos el Ultimer Reconing Pack, que viene tres skins, que viene el skin de espasmo con su mochila, tenemos a Violeta con su mochila, y tenemos el skin de tumba con su mochila también, por aquí, a dos mil pavos. Este, yo me compraría, la verdad, por Halloween, este es el skin, este lote me lo compraría, dos mil pavos, de verdad, está muy worthy, muy worthy estos dos lotecitos de por aquí. Están muy guapos, la verdad. Está muy guapo, por los nuevos lotes está muy guapo, la verdad. Muy, muy guapo. Vale, chicos, voy saliendo ya, muchísimas gracias a todas las personitas que estuvieron conmigo viendo la tiendita, y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias.